Espera por favor no te vayas, mi nombre es Hermen José González, soy profesor, pero me gusta la palabra de Dios también, anunciar de las cosas grandes de Dios. Y en este momento te quiero hablar acerca de la historia de José, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 37, Génesis capítulo 37. Él no se dio por vencido, José luchó y luchó y luchó hasta que alcanzó su meta. La idea de esta historia y de esta enseñanza es que nosotros luchemos hasta alcanzar esa meta, esa meta que nosotros nos podemos trazar en nuestra vida diaria. Yo no te conozco, no sé quién eres, pero sé muy bien que Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida, y que va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios está allí! Sigue mi comparte, dale like, dale corazoncito. Iniciamos con este capítulo tan importante de la Biblia. Habitó, capítulo 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilal y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de sus hijos, o sea, de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más aún todavía. Y él les dijo, oí ahora este sueño que yo he soñado. Y aquí que estábamos a manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y esa derecha, y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondió a sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros. O enseñorearás sobre nosotros. Y él le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, He aquí he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre, y lo contó a su padre. Y lo contó, y lo contó a sus padres y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Estás escuchando, los hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Después fueron los hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, oeme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta y lo envió del valle de Hebrón. Y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya sé, han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán, José. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron, de lejos, antes que llegara acerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no, lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre en echarlo en vuestra cisterna que está en el desierto. No pongáis manos en él, por librarlos así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenían sobre sí. Y la tomaron y la echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y había aquí una compañía de ismaelitas que tenían, venían de Galá y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirras. E iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y no sean vuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convivieron, convinieron con él. Y cuando pasaban los malianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y la trajeron arriba. Y la vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, llevaron a José a Egipto. Y después Rubén volvió a la cisterna y lo halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José. Y degollaron un cabrito. Y las cabras tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica, enviaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras. Y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores. Y la trajeron a sus padres y dijeron, esto hemos hallado. Recoge ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestidura y puso cilicio sobre sus lomos. Y guardó su luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas las hijas para consolarlo más. Él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé en Lutavo a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Los medianitas lo vendieron en Egipto a Potipar, oficial de Faraón. Capitán de la Guarta. Ahí. Y dice que su papá lo amaba. Y dice que sus hermanos, sus hermanos, su sangre le tenían envidia. Entonces nos damos cuenta que aquí no debemos tener ni... Como padres no debemos tener excepción de persona. Sí. No debemos amar más a un hijo que a otro hijo. No, para nada. Debemos amarlos a todos por igual. No tener esa excepción de persona. Que si mi hijo es inteligente y mi otra hija no es inteligente, entonces yo voy a sacar a mi hija del camino y voy a colocar al hijo del camino porque ese sí se parece a mí. No. Aquí no se trata de quién es el mejor y cuál es el mejor hijo que yo tengo. No, para nada. Tampoco se trata de tenerle envidia a las personas. Pero yo me hago cuenta que en un momento dado en nuestra historia, los primeros que te dan duro a ti y a mí son nuestros familiares. Tú no te das cuenta que en la mayoría de los casos bíblicos quienes se levantan en contra de esos líderes que Dios había levantado en un momento dado de su historia son los familiares que le causan envidia. Entonces, yo no sé si tú has pasado por esto, que a ti Dios te ha prometido cosas grandes y resulta ser que a tus familiares y a mis familiares le causan como ruidos. Le causan como ruidos que a ti te vaya bien este mundo y que a ellos no. Entonces es triste y lamentable. Cuando una familia es totalmente desunida, ocurre esto. Pero también cuando una familia es unida, ¿sabes? Cuando una persona sale a triunfar en otro lado y que la vida le depara bendiciones, entonces siempre se va a levantar un envidioso, siempre se va a levantar una persona en contra de tus sueños, de tus metas, de tus ideales. A mí me ha pasado que hay momentos en que yo he tenido unos sueños bonitos y la gente me ha dicho, no, chico, ¿qué vida vas a tener tú ahí? Tú no tienes vida de nada. Pero ¿sabes una cosa? Aquel mismo que levantó a José, aquel mismo que levantó a Abraham, es el mismo de hoy, mañana y siempre. Y si Dios te ha prometido que te va a bendecir, lo va a hacer porque es la palabra de Dios y no cae a tierra. Sigue mi comparte, dale like, dale corazoncito, recuerda que lo mejor está por venir, que cosas grandes vienen para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.